En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años las lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazucas, la volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Leonel, en Argentina nací Gracias por ver el video